Hola a todos, soy Pablo, estoy en Minecraft Partreros, un nuevo mod llamado Photoreal, está para la 1.6.2, funciona con Itchun, útil y Minecraft 4G, así que simplemente tenéis que copiar lápide Itchuns, ya que este es uno de sus mods. Es bastante nuevo el mod, así que realmente no tiene mucho, pero está bastante interesante, así que dicho esto, vamos a ver el mod. Bueno, realmente el mod solo añade una cosa, pero esta cosa es increíble, el propio Itchun ha dicho que es totalmente inútil el mod, no sirve para nada más que, bueno, está basado en un vídeo de Corredores Digital, que, bueno, hacía fotos y era bastante raro. En fin, la cosa es que, oh, no hay cámara, vale, ya lo he desvelado, es una cámara, bien, aquí está. Vale, ¿qué nos permite hacer esta cámara? Ya primero el render que tenemos en las manos es impresionante, como estáis viendo ahí la preview de lo que estamos haciendo, pero no es lo importante, cuando hagamos clic derecho, se nos pone la cámara. ¿Qué podemos hacer con esta cámara? Pues hacer fotos, es bastante sencillo, por el momento no se puede tocar nada de zoom ni nada, supongo que en un futuro Itchun lo tocará. Algunos se preguntarán, Pablo, está descuadrado, fíjate que hay unos píxeles más a la derecha. No, realmente la cámara está cuadrada, sino que el problema es Minecraft, el cursor de Minecraft, habéis vivido engañados toda la vida, pero el cursor de Minecraft está desplazado ligeramente a la derecha. Es un error que lleva acompañándose desde siempre ha estado, o sea, eso ya lo programó Malnotch, pero no han tocado esa parte de, bueno, que realmente es desplazar un píxel hacia la izquierda. Pero bueno, la cosa es que eso no tiene nada que ver con el mod, sino que el mod lo que nos permite es hacer fotos. Como estáis viendo, la foto realmente no llega a ningún lado y es que la foto se te hace justo delante. No sé si os habéis fijado que estaban totalmente quitos los animales, igual que el fuego, pero bueno, la cosa es que lo volveremos a hacer. Como veis, el flash está recargándose y no podéis hacer fotos mientras está el flash recargándose. Por ejemplo, vamos a hacer una foto ahora, ¿vale? Ya veréis. Veis que se queda totalmente como una foto aquí gigante. ¿Esto realmente para qué serviría? Serviría para ocultarse si te estás escapando de alguien, bueno, con inteligencia real, no con inteligencia artificial, porque ya sabéis que eso va bastante mal. Pero es una manera de ocultarte. Por ejemplo, si tú estás corriendo y tal, harías la foto, te pones detrás y la persona que está al otro lado está viendo la foto y no te ve. Por lo tanto, es una manera de engañar a alguien. Supongo que acabará sacándole más funcionalidad a la cámara, ya que no tiene mucho sentido. Ha estado trabajando bastante en esto. Bueno, suele trabajar en bastantes cosas que luego no enseña o no saca en mods. Pero bueno, la cosa es que está muy interesante la cámara, encima está muy bien diseñado, como estáis viendo. Es que es impresionante. Yo no sé, el trabajo que hace Itchun realmente siempre fascina. Aunque es un poco chorra el mod, pero realmente tiene su funcionalidad. O sea, está bastante guay. Y bueno, aparte de hacer fotos, por el momento el mod, ya he dicho, no tiene mucho más. Estas, aparte, desaparecen al cabo de unos segundos. Pero queda igualmente chulísimo. El render, como acabo de decir, es impresionante. El render a la derecha abajo, ya que se ve, o sea... Y bueno, esto realmente es todo el mod. Es un mod bastante cortito. Me parece muy interesante. Adiós, cámara. Me parece muy interesante. Esperaremos a ver qué hace con este mod Itchun. O quizá lo deja abandonado allí. Solo hace la cámara y ya está. Igualmente, con todos los mods que hace Itchun, se podría hacer un buen pack de mods. El pack de mods Itchun, ya que es una pasada. Así que, lo dicho. Espero que os haya gustado este nuevo mod de Itchun. Que es impresionante, como todos los que hace. Y lo dicho. Espero que os haya gustado. Le podéis dar a me gusta y a favoritos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.